Hay que ganar, ¿eh? Ganar o ganar. Le damos un cálido aplauso de bienvenida a Florencia La Torre. ¡Aplauso! 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 ¡Fuerte el aplauso! Ella nos está presentando esta nueva columna guapa. ¡Ahora! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Esos son los chicos! ¡Esa es la actitud, gente! Aquí está Flor con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Si te ha sido incómoda, tipo el feliz cumpleaños, que no sabés si cantarte, si aplaudirte. Pero, ¿vos la pasás mal en tu cumpleaños? Sí, sí. ¿Qué es eso? Ya se viene, ¿eh? Ya se los adelanté. Avísamelo, así te traigo, ¿viste? Porque la idea es sacarte ese pánico, ¿no? No, no, no. Está bueno que la gente te aplauda, pues. Te está reconociendo. Pero no sabés qué hacer. O sea, uno no sabe qué hacer. ¿Vos? Me auto-aplaudo, me canto. No, ¿qué te contenta? ¿Qué te contenta? Así, tipo, mira, mira. Gracias. Claro, sí. ¿A sentir? ¿Viste? Como que gracias. Claro. Porque principalmente nosotros nos ponemos contentos de que nos estás trayendo una columna nueva que queremos conocer acerca de decoración y tendencia y te escucho muy atentamente. Mira, hoy les traje cómo vamos a decorar la habitación del bebé. Cuando un bebé llega a la casa, la madre, sobre todo si son primerizos, se pone, le encanta ya, empieza a ver la cuna antes de los tres meses. Es el furor, ¿no? Claro. La cortina, que siempre es una cortina, y abajo hay una de wall. Tienen los juguetes por ahí ya, ya empiezan a poner los juguetes. La ropita del bebé, que siempre es muy chiquitita, pero tenés un montón. Un montón. Y generalmente lo que tiene eso al principio, no es que, por lo menos lo que viví con mi cuñada, que como te obsequian, te obsequian todo para el principio, ¿viste? El un mes, dos mes, tres meses, y después tenés ahí el estirón por la lactancia y bueno, nada, te quedó todo atrás. Claro. Pero es el furor de la emoción también, más que entendible. Claro. Ahora el tema es compaginar la decoración con las ganas, ¿no? De tener lo último. ¿Y cómo se hace? Claro, mira, hablando de lo último, y para no perder el estilo y la decoración del cuarto, hay unas cunas que Claudia Muebles ofrece de su línea eco. Ajá. Si andás con poca plata, porque claro, tenés que comprar todo. Claro. De un día para el otro hay pañales, mamadera. Nos dan una previa de nueve meses, seguramente. Sí, sí, sí. Nos anticipan, ¿no? Eso está bueno, la verdad. Ojo, dentro de nueve meses, sí, sí, se te va a ir el bolsillo por pañales, madrina, una mano, padrino, venga para acá. Todos los amigos. La cuna, generalmente, es algo donde, cunita, carrito, esos, yo, porque estoy fuera, ah, no, pero viste donde los pones para que no se choquen y se caigan por las escaleras, ¿cómo se llama? Esos como andadores medios... Ah, los que, no tengo el nombre, pero... Bueno, lo tengo acá. Eso no es de lo último, así que ahora te cuento. Uno que vigila al bebé, o algo para cuidar al niño. Ah, el vigila al bebé, claro, ese es, va dentro del cuarto. ¿Para qué es? Es una especie de camarita. ¿Te acordás de los antiguos, esos especies de... Wokitoki. ¿De Wokitoki? Bueno, hoy los Wokitoki no van más. Ajá. Lo que hoy va son los vigila al bebé. Aparte, imagínate al bebé, no sabe apretar el botón, viste, cuac. No estuviste atento, no estuviste atento. Yo cuando tiro uno, saco y tiro uno, cuac, pues nada, sí. Bueno, los vigila al bebé, volvemos, porque el chiste. Los vigila al bebé son cámaras que la madre deja en la cuna y ella tiene el receptor de la cámara. Sí. Entonces, vos estás, por ejemplo, a la tarde trabajando y podés ver a tu bebé. Ajá. Entonces, podés hacerle zoom a la cámara. Si la luz está apagada, se ve igual a la noche. Es muy técnico eso. Es súper técnico. Igual, me vas a acordar a una peli, después le voy a preguntar a Loya, que me parece que hay como... Me da un poco de nervios a mí lo del vigila de B, entonces. No, está muy bueno, porque, por ejemplo, llega la noche, los bebés duermen una, dos horas, muertos de sueño, los padres, llora el bebé. Sí. No tenés ganas de levantarte, porque sabés que no va a tomar la mamadera y solo apretás un botoncito y le cantás. Ajá. El bebé se duerme y vos no te levantaste. Sí. Está bueno. Está bueno. Ahí estás viendo, entonces, la imagen del vigila bebé de uno de los tantos diseños que hay. ¿Ahora esto es un vigila bebé también? No, esto es... Ahí estamos viendo un vigila bebé. Hay diferentes. Por ejemplo, hay algunos que tienen forma de flor, otros... Ahí estamos viendo todos los productos de los cuales vamos a estar hablando hoy. Otro de los productos es esa bañera que vimos. La más... La menos de innovación es la inflable. Sí. Está buena, vos la pones dentro de la bañera y el bebé está cómodo. Está cómodo y aparte está contenido, ¿no? Porque la bañadera ya de por sí tiene la forma, entonces directamente lo encastra y... Claro, y tiene una almohadita, la inflable, para que vos te... Está muy bueno. Guapo, bebito. Pero eso ya es como... Está lo menos, ¿no? Claro, dentro de lo nuevo eso es lo menos. Sí. Hay bañeras con hidromasaje para bebés. No, no, no. Pero usted me está contando. Le juro, le juro a todos. No, no, no. ¿Por qué está diciendo que con el pie aparte... No, mirá, ahí la tenemos. Claro, es un... El bebé tiene hidromasaje, burbujas y como que le hace un baño relajante, de confort, así el bebé se puede dormir. Y ahora estoy viendo una mamadera. Contame, ahora también hay mamaderas ultrasonicas. ¿Qué pasa? ¿Qué me vas a traer? ¿Viste esos padres? Poner el tipo Mariano que está todo el tiempo corriendo. Sí. Bueno, esos padres que se olvidan de calentar la mamadera o... Es una mamadera que se autocalienta. Vos tocas un botón y tiene un aparato térmico adentro que está hecho de sal, o sea que no es tóxico. De acuerdo. Vos tocas el botón, ese aparato se cristaliza y te calienta la mamadera a la temperatura que vos querés. ¿Y esto ya está a la venta? Eso ya está a la venta. No sabemos si llegó a la Argentina, pero uno lo puede conseguir a través de internet. Es un producto alemán que tiene garantía por vida. Está muy bueno. ¿Sabes lo que me gustaría saber? El tema de las cunas, porque viste que hay cunas que pierden la funcionalidad muy rápido. Tenemos en cuenta que el nene después empieza a caminar, gatear y le quiere sacar los barrotes y no sabes qué hacer con una cuna que te costó ¿cuánto? ¿Más de 2.000? Más o menos. Mira, por eso las cunas de Claudia Muebles de la línea Eco están entre 1.400 y 1.700 pesos. ¿Y qué es una cuna convertible entonces? La cuna convertible, estas cunas lo que te proponen son, podés hacer la Moisés, cuando el bebé es muy chiquito, tiene que estar en un lugar chiquito, concentrado, porque acaba de salirte el vientre materno. Ok. Entonces, estas cunas convertibles las podés hacer Moisés. Cuando esté un poquito más grande, 7 meses, la haces cuna. Tiene 3 posiciones, entonces vos la podés ir cambiando. Muy bien. Cuando el bebé crece, que ya tiene que pasar a la cama, no la tirás. Lo que haces es, la pones en mesita infantil, porque llega un periodo de la edad del bebé de los nenes, que necesitan sentarse y dibujar y tener su espacio. Entonces, la cuna se transforma en una mesita infantil. O sea, que tenés de material, discúlpame, ¿qué material has hecho? El material de la línea Eco es de pelamina. Ok. Y si no, tenemos otros que están en MDF, que es un poquito mejor. El primero, el primer material, recuerdo que me habían comentado que es muy fácil de limpiar, de haciar, más que nada para los primeros meses, que es un enchastre eso terrible. Claro, está recubierto de partículas no tóxicas y no son porosas. Entonces, si el nene dibuja o hace algo, se borra muy rápido y muy fácil. Una cuna que adquirís teniendo recién un mes, la vas a poder utilizar hasta los 3, 4, 5 años de la vez. No, no. ¿Por qué? Porque después de visa infantil, vos la podés hacer escritorio. Ah, no, pero no sé. Entonces, te queda para siempre. Está muy bueno, la verdad. Y es un material que resiste después, si ponete, la volvemos a pintar, porque viste que la moda cambia no solamente con meses, o quizás el nene después le gustó para nada el Winnie Pooh que le pusiste, ¿no? No, estos son, vienen en blanco, a propósito, y vos podés elegir, hay algunas que tienen forma de rana, que tienen unas ranitas y son verdes, otras que tienen mariposas, y otras que ya para las madres clásicas, que tienen o un cuadradito en color almendra, o simplemente blanco. Mira, Flor, resulta que yo estoy segura que el día de mañana cuando tenga mi hijo o mi hija, voy a ser insoportable. Así que te hago la pregunta que yo haría. De golpe, se puede convertir, como Ana está, tiene cuatro veces la utilidad, ¿no? Claro, cuatro utilidades. Entonces significa que tiene muchos enganches, y yo tengo mucha miedo de que mi nene meta el dedito ahí y se me corra algún engranaje, pase ahí algo y se le pierda el meñique. Súper chiquitos son. El dedito sí, el dedito sí. No, no, el agujerito es súper chiquito, no hay posibilidad de que el nene meta el dedo. Estas que acabamos de ver son las convertibles de la línea Eco. Después, ya si uno quiere un poquito más, un precio un poco más elevado, están la Conver. La Conver se hace escritorio, estantería, escritorio, mesa de luz y mueble bajo escritorio. Alucinante. Así que vayan a Claudia Muebles, esto es en Francia 3317, y de ahí los pueden encontrar. Bueno, los invitamos entonces que se den una vueltita y también que encuentren el diseño que les guste, y también la utilidad que ellos decidan, porque ya que vimos, tienen un multiuso excelente. Sí, sí. Mirá, Flor, la bienvenida, viste que fue cálida. La verdad, mucho más tranquila me voy. Es esto, es familia, nos sentamos acá a tomar unos mate, los baltabanes, pero hoy es viernes, así que mate no te acepto ahora. Mil, mil gracias, Flor. La Torre estuvo con nosotros presentándonos entonces esta columna de decoración y tendencia. Gracias, Flor. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a hacer un pequeño cortecito en este momento, porque tenemos que llamar ahora a un vecino de la zona norte que va a estar desafiando a Claudio de Loyácona con alguna preguntita de cine. ¿Vos estás preparado? Quédate ahí al lado del teléfono que desde aquí te vamos a estar llamando en minutos. Ya venimos. No, 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 no Y'all havin' a good time out there ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?